La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la expansión de la conciencia. RadioHumanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Y aprovechando para hacer los anuncios de entrada, pues bueno, ya comentaba, bienvenidos a RadioHumanismo, el punto donde convergen los grupos de autoayuda. Ya lo dije bien después de tantos intentos y bueno, vamos a aprovechar para ir compartiendo un poco el link de la transmisión. Y pues como siempre, con un gusto de poder saludarles a quienes se integran, a quienes nos acompañan esta tarde. Digo, nos acompañan ya que, bueno, en unos momentos nos podrá acompañar también nuestro compañero, amigo y psicólogo profesional también, César, que espero ya esté en camino. La vez pasada no nos pudo acompañar, pero bueno, sabemos de entrada que se encontraba bien y eso es lo que importa. Agradeciendo como siempre y haciéndole la invitación a integrarse, a compartir, a reaccionar y comentar, a poner dudas si es que las hubiese para poder hacer esto un poco más interactivo o más interactivo en la medida de lo posible. Y pues que el tema como tal pueda hacerse cada vez más, pues más ameno de alguna u otra forma. Haciéndole la invitación, por supuesto, a formar parte del grupo Samadhi, que es un grupo de desarrollo humano en donde se trabajan y comparten temas de, precisamente, desarrollo humano. Con la intención, pues, por forma personal de percibirlo, con la intención de mejorar la calidad de vida, con la intención de, pues, de compartir un poco respecto a lo que son temas de desarrollo, temas de avance. Y, bueno, en donde las terapias, las sesiones que se transmiten, porque también se hacen por Zoom, son impartidas por profesionales de la salud. El maestro Roberto, que es psicoterapeuta humanista, y el maestro Alejandro, que es psicotanatólogo. Más bien, esa es su especialidad, su maestría. Y, pues, bueno, también en donde un servidor también colabora, tras bambalinas. Y con mucho gusto, porque también se aprende estando detrás del monitor. Y, bueno, en esta ocasión, como ya mencionaba hace algunos momentos, también haciéndole la invitación a conocer, más bien a adquirir el libro, que es el Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, escrito por el maestro Robertote, como se le conocía, Roberto Gutiérrez Valdés. En Paz Descanse, un libro que se ha estado promoviendo ya desde hace algún tiempo. Y, pues, donde se relata, a grandes rasgos y con la colaboración de los involucrados, pues, cómo ha sido el transitar de los grupos de alcohólico, más bien de grupos de Cuarto y Quinto Paso, en el transcurso y en la parte de, pues, de México, más que otra cosa. Y con el testimonio de algunas otras personas que, insisto, se vieron inmersas en esta creación o en transmitir el mensaje de una forma diferente a como se le venía haciendo hasta hace algún entonces. Por supuesto, también a integrarse y o conocer las instalaciones de la clínica humanista, en donde se imparten temas de desarrollo humano y donde los tratamientos que se imparten, precisamente, igualmente son por profesionales de la salud, con la intención de brindar información con otra perspectiva, desde otra perspectiva, con la intención de ya no percibir al paciente como en algunos lugares se le suele referir como el enfermo. Queda claro que es una enfermedad, el alcoholismo y la drogadicción. Sin embargo, seguirle encasillando de una forma tan, me atrevería a decir, despectiva, pues, lo vuelve, punto de vista, quizá un poco más complicado el poder trascender de una forma más correcta el tratamiento como tal. Donde se imparten terapias para la familia, también se dan, este, en el enfoque es diferente y aunque se trabajan las juntas de alcohólicos anónimos, no haya lo que le llaman en algunos lugares terapia directa. Considero que no hay mucho de reparador o quizá nada, o quizá muy poco, no lo sé. El curarse a través del pretender o querer darle la cátedra a otra persona que está en las mismas condiciones que uno, ¿no? O que yo en este caso. Entonces, bueno, la intención, como decía, es ofrecer otro tipo de tratamiento y la intención precisamente es esa. También en Radiohumanismo 4 y 5, en donde los temas han sido... Entrar a Radiohumanismo 4 y 5 ya lleva más de 13 años. Comenzamos, o más bien se comenzó, porque en ese tiempo no me encontraba yo. Como un programa de radio por internet y pues ha ido evolucionando en el transcurso de los años. Otros se han integrado, otros se han retirado y pues bueno, aquí seguimos personalmente, aquí sigo dando lata, ¿no? Y bueno, para darle un poco ya de más cabida al tema y continuar con lo que estábamos platicando la vez pasada, hablábamos respecto a lo que es la autoestima en los niños. Dábamos algunas referencias con respecto a lo que es y lo que pudiera no ser autoestima partiendo de la base del, como lo ha comentado tanto Alejandro, Roberto y César también. Es un punto de vista, no deja de ser una opinión. Dejándolo sobre la mesa para que cada quien pueda hacer sus propias conclusiones, pueda llegar a una conclusión personal. Personalmente yo me permito hacerles la invitación a cuestionar, es válido de alguna u otra forma no solo involucrarse, sino el descartar que lo que se está comentando pudiese ser cierto o no cierto. Al final considero personalmente que no hay verdades absolutas, sino más bien quizá distintas formas de percibir las cosas. Entonces, hablábamos en la sesión pasada del libro que ponía sobre la mesa y es a través del cual me he atrevido a desarrollar más este tema, que es el de las necesidades en la infancia, las necesidades básicas en la infancia. Comentaba que este libro es escrito por un psicólogo y un psicólogo, que sería paido psiquiatra, que es Thomas Brasselton y Stanley Greenspan, espero estarlo mencionando bien. Y que ponían sobre la mesa a su entender y a su percibir que todos los niños, todos los infantes, todos cuando somos niños pasamos por un proceso de desarrollo a través del cual es necesario que ciertas, valga la expresión, ciertas necesidades sean cubiertas. Lo importante que es que estas necesidades sean cubiertas es que básicamente van a marcar o de alguna forma van a trazar el camino que el posterior adulto va a, el cómo se va a relacionar con su entorno, el cómo va a empezar a convivir con las personas que le rodean. Hacíamos referencia, por ejemplo, de que en alguna ocasión aquí en la clínica uno de los pacientes me preguntaba de manera abierta cuál era la insistencia o cuál era la relevancia que realmente tenía el hablar de autoestima. Y bueno, a grandes rasgos y tomando referencia también a Nathaniel Branden, por ejemplo, quien es uno de los expositores contemporáneos más sonados con respecto al tema de la autoestima, que la autoestima se ve reflejada pues básicamente en todo lo que rodea a la persona, entiéndase sus relaciones interpersonales, parejas, en lo que básicamente vendría a ser el trabajo, los logros que se propone, los que logra y los que no logra, mucho podría, me atrevería a decir, asociarse a lo que es el sentido del merecimiento, rayando quizá en algunos otros conceptos como lo es la desesperanza aprendida. Y esto lo menciono porque últimamente ha sido muy sonado, por lo menos aquí en la clínica, en el grupo Samadhi, tomando de referencia y poniendo de forma general que la desesperanza aprendida puede interpretarse o una traducción libre podría ser el percibir o creer, o la creencia de que no importa cuánto se esfuerce la persona, la realidad que él percibe siempre va a ser igual. Digo, esta es la creencia que pudiera tener la persona, no digo que así sea, por supuesto sabemos que pues no hay absolutos o que los absolutos podrían quitarle funcionalidad a ciertas cosas y pues bueno al final es cuestión de salir un poco de esa parte cuadrada y ampliar un poco más la percepción y darse cuenta de que de una u otra forma, pese a que algunas cosas o situaciones requieren de más esfuerzo y no queriendo ni pretendiendo ser optimista, un optimista sin sentido, pero algunas cosas que en las que vale, hay algunas cosas en las que vale la pena esforzarse o entendiéndose pena no como el pesar sino como el esfuerzo, vale el esfuerzo poner más empeño en algunas actividades para que las situaciones mejoren. Entonces, ¿cuál es la importancia final de cuentas de la autoestima en la vida de las personas? Pues precisamente que se puedan adquirir elementos para poder mejorar la calidad de vida. Mencionaba hace unos momentos aquí en la clínica con los pacientes que los temas como autoestima, inteligencia emocional, el trabajar por ejemplo con las heridas de la infancia o heridas del alma, algunas dinámicas, talleres, cursos y demás que puedan aprenderse o que puedan vivirse, experienciarse, no dejan de ser herramientas. Con esto, ¿qué quiero decir? No pretendo decir que es quitarle valor, por supuesto que no. Sin embargo, me viene a la mente, por ejemplo, aquellos talleres, aquellos talleres en los que cuando las personas asisten, salen muy enérgicas, salen con mucha disposición de querer cambiar su realidad, de querer hacer que las cosas cambien, pero esa energía, ese ímpetu, pues es tan, a veces tan efímero, tan corto en duración, que terminan por decepcionarse de los tratamientos, terminan de decepcionarse, por decepcionarse, decepcionarse, perdón, de los cursos, talleres o vaya material de desarrollo humano, considerando que no funcionan porque no les dieron los resultados. Pero creo que precisamente es algo que se puede abordar desde el punto de vista de la autoestima, porque al final yo escuchaba en una ocasión en una frase, quien decía que cuando la motivación desaparece, lo que persiste es la disciplina, entendiendo la disciplina como la constancia, la disciplina como el hábito. Y eso es algo que para poder observar de manera más detenida y poder dar el valor que realmente tiene, personalmente considero que se necesita observarlo con autoestima, si se pudiera expresar así. Para hacer resumen de lo que vimos la sesión pasada y entrar ya de lleno a lo que son las necesidades de las que me interesa hablemos en esta ocasión, denominábamos a la autoestima o más bien definíamos a la autoestima como el valor que se da a la persona o el valor que tenemos autoestima, podemos tener una autoestima a lo que se le considera baja o autoestima alta, podemos tener una percepción de que somos suficientemente valiosos o de no lo suficientemente valiosos para hacer o recibir o merecer ciertas u otras cosas. Sin embargo, si yo lo pudiera decir así, más bien me permito decirlo de esta forma, hay una buena y una mala noticia a que me refiero. Pero la buena noticia o la mala noticia, porque generalmente es como lo piden, la mala noticia es que si me doy cuenta personalmente que tengo una baja autoestima, vale la pena o vale el esfuerzo, insisto, el poder concientizar que salir de ello va a ser difícil, probablemente cueste trabajo, es más, me atrevería a asegurar que va a costar trabajo, pero la buena noticia es que eso puede ser modificable, porque al final, perdón, la autoestima no deja de ser un modelo o algo que se aprende. En una ocasión, en una terapia familiar, había quien decía, una madre, no sé por qué mi hijo, lo decía de una forma más respectiva o más, más grotesca, decía no sé por qué mi hijo es tan, lo decía así, no sé por qué mi hijo es tan pendejo como para no poder salirse de esa relación. Todos a nuestro alrededor sabemos que esa relación le hace mal, pero pareciera que él es o tonto o ciego. Hace un momento, hace varios momentos decía que la autoestima puede verse reflejada en las relaciones de pareja y las relaciones de pareja, así como las relaciones de amistades, así como el recibir, dar u otras actividades, son algo que se aprenden. ¿Qué quiere decir con esto? Que probablemente si esta persona, el hijo de esta persona, no podía darse cuenta o no, si no podía darse cuenta de la relación en la que se encontraba era Danina o no se iba para sí, probablemente sea porque en algún lugar aprendió a negarse que la realidad era esa traducción, que probablemente eso fue algo que le heredó esa persona, o sea la madre en este caso. Con esto no quiero decir que sea culpa de los padres o, sí como tal, culpa de los padres de que haya hijos que no saben o no han sido capaces de tomar ciertas decisiones, pero considero que sí es cierto, en cierto grado es responsabilidad de los padres personalmente. Yo como padre soy responsable de la formación y de los ejemplos que heredo a mis hijos, en este caso yo a mi niña, tengo una niña de 8 años, una princesa, a la cual adoro y a la cual me interesa y creo que ese es un punto estructural dentro del cómo partir a saber qué clase de trabajo pudiera decirse así estoy haciendo con mis hijos, a la cual tengo la intención y tengo el deseo, no sólo el deseo de verdad, tengo, cómo ponerlo, la intención de transmitirle lo mejor de mí, entiéndase lecciones, entiéndase consejos, entiéndase ejemplos, más que consejos, ejemplos de cómo llevar una vida estable, sana y saludable en general. Sin embargo, en una ocasión, en tema, en tema de autoestima, bienvenido, bienvenido César. Hola, buenas tardes. Si quieres, preséntate una vez antes de ya entrar y ir con todo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Ailar, psicólogo, y pues dándole las gracias de nuevo por permitirme estar aquí, Charlie, gracias por el tiempo y el espacio. Gracias. Y pues, como siempre te digo, aquí estamos para dar un punto de vista, ¿no? Sí. A ver, a ver, ¿qué podemos aportar en esta ocasión? Vamos a darle. Dale, pues. Comentaba que, en una ocasión, hablando de este tema, y se daba la misma referencia en el grupo Samadhi en una ocasión cuando se hablaba de heridas de la infancia, que sí sería importante observar este tema no como padres, quienes lo somos, sino como hijos, basado en que el nivel de conciencia no es el mismo del que se tenía cuando se empezó a ser padre, por ejemplo, al que se tiene el día de hoy, o al que tenemos, me atrevería a decir, los que el día de hoy nos estamos involucrando en procesos de desarrollo humano. en un ejemplo básico, por decirlo así, habemos padres o hay padres que creen que la forma de transmitir un conocimiento o la forma de poder hacer que un niño, entiéndase niño o niña, entienda, es a través del golpe o a través de la violencia. personalmente creo que la violencia no se justifica de ninguna forma, pero a qué voy. Le preguntaba en una ocasión a las familias aquí, en la clínica, algunos fueron, este... digamos, poco... Algunos tenían poco tacto para poder, este... hacer que sus hijos, por ejemplo, aprendieran las tablas. Hay quien le enseñó a sus hijos o inclusive recibió la educación de sus padres de aprenderse las tablas de multiplicar a tablazos, casi a tablazos, ¿no? Y si le preguntamos al padre en ese momento si cree que está haciendo lo correcto, probablemente diga que sí, probablemente diga que esa es la manera en la que se aprende. Si le preguntamos al niño, obviamente va a decir que no, por razones aparentemente obvias. La cuestión es que yo he escuchado a padres que se mencionan a sí mismos, es que ya sé que fue mi culpa, porque no debí haberle pegado, porque no debe haber sido tan estricto, o porque debe haber sido quizá un poco más estricto, porque están ambas partes. Están quienes ponen límites demasiado rígidos y quienes ponen límites, más bien quienes no ponen límites. Y el punto está en que en ese momento se cree que se está haciendo lo correcto, se cree que se está dando lo mejor de sí y probablemente sea cierto. Es más, me atrevería a asegurar que es cierto, en ese momento es lo mejor que el padre o la madre puede hacer. Sin embargo, ya teniendo un poco de conocimiento al respecto de cómo darle formación a los infantes, quizá eso cambie un poco más. Por ejemplo, en algún momento, no sé si ahí están mis señores padres, si sí pues omitan poner algo, vayan por un café o algo, ¿no? En algún momento mi padre tuvo a bien ponerme a los tres, cuatro años, y esto tanto no porque me acuerde del todo, sino porque en parte también él me lo recordaba, me decía que me ponía a los tres, cuatro años a leer el periódico. Entonces, ojalá haya sido porque como algunas historias de personas sobre superdotadas, pues yo sabía leer a los dos años y escribí mi primer ensayo a los ocho. No, no, no. Simplemente el deseo de él, en palabras de él, era que quería dejarme listo para cuando él no estuviera. En algún momento y algunas personas, y esto tiene que ver con lo que me gustaría que abordáramos hoy, a algunos se les dice, cuando yo no esté, quiero que tú seas el hombre de la casa. Es más, tienes que cuidar a tu madre, a tus hermanos, etcétera. Y creo que eso va mucho a uno de los puntos, que es el de darle… Una de las necesidades básicas a cubrir en el infante es en que la formación se acorde al nivel de desarrollo, acorde inclusive a sus habilidades, a sus capacidades. Darle a un niño responsabilidades que para su edad sobrepasan sus capacidades. Por ende, de entrada va a ser que no las pueda cumplir y no porque no quiera, no porque sea tonto, no porque sea vaya estúpido o por decirlo de alguna forma, sino, no está facultado, no tiene la capacidad de hacer esas actividades. Exactamente es como cuando al niño le dicen, cuando yo no esté, tú te encargas de la casa, al niño de seis años que le dices, tú cuidas a tu madre y de repente, no sé, por ponerlo quizá, dramatizarlo un poco, en un momento de riesgo, de peligro, ¿qué puede hacer un niño para poder defender a sus padres? Más bien a su madre o a quien se queda en casa. No sé si lo desiguala. Sí, sí, definitivamente. Y o se puede, bueno, en parecer se puede ir a la otra polaridad, no es decir, de sentirse ya con derechos como si fuera el esposo, ¿no? De decir, bueno, aquí ya me dejaron a cargo y pues yo voy a decidir, voy a tomar decisiones que por el momento no me correspondes y pues en adelante, ¿no? Y comparto contigo, Charlie, en la cuestión que decías de que el tema que están dando lo vieran como, no como padres porque bien dicen que saldrían muy lastimado, ¿no? Porque realmente estás viendo la parte o como tú dijiste, no tenías las herramientas tal cual en ese momento para, y creías que era lo mejor para tus hijos, ¿no? En ese aspecto de decir, bueno, pues era lo que tenía y lo di con toda mi buena intención, si se puede decir así. Pero pues muchas veces, si lo ves ahorita como padre en el sentido de que ya le desgracié la vida a mi hijo y va a estar resentido conmigo y son muchas cosas, es importante que se vea que pues muchos, muchos ahorita yo en lo personal, voy a hablar en primera persona, a mí me costaba mucho, ¿no? Como decía el que mi padre me, pues me exigiera de cierta manera. Pero pues ahora ya con un poco de comprensión, pues digo, pues es lo que tenía, ¿no? A su manera pensaba que era lo mejor. Y no por eso quería decir que me quisiera mal o que me tratara mal, sino pues eran las herramientas que en su momento él tenía y fue un modelo, un modelo que venía siguiendo. Tampoco quiero decir que con esto, pues el típico, ¿no? Por agarrar un ejemplo, el de, como a mí no me enseñaron a abrazar o nunca me abrazaron, pues no te voy a abrazar a ti. Y pues así de, oye, pues yo qué pincha culpa tengo, ¿no? La verdad. Pero pues en su momento sí eran las herramientas que se tenían y eran lo mejor que en su momento no. En su momento mis padres me podían dar, ¿no? Claro. Creo que es como un pequeño paréntesis. Es importante abordar esta cuestión del padre, del hijo, como tal, de la formación que recibió y de la información que dio, de la información que recibió el hijo y de la información que dio el padre, con mucho cuidado porque creo que la línea entre la justificación y la victimización es muy, muy, este, muy delgada. El argumento que algunos padres he escuchado decirse a sí mismos y a otros es, es que no hay escuela para padres. Quizá no hay escuela para padres o no la había en determinado momento como al día de hoy está, este, consolidada, por decirlo de algún modo. Pero sí ha habido bastantes elementos para poder darse una mayor idea de cómo trabajarlo. La cuestión es que, es la cuestión de esta, esta cuestión, perdón, de transmisión de elementos o de conocimientos, de hábitos y demás, es una línea que pareciera ir directa porque en algunas ocasiones carece de filtros. Y porque de alguna u otra forma, si yo tengo inconscientemente idealizados a mis padres todavía como adulto, no me voy a atrever a cuestionar quizá la formación que en su momento me pudieron haber dado. Lo voy a considerar tan correcto, tan adecuado, aunque a mí no me haya dado los resultados que hubiera querido y lo voy a transmitir de manera directa a mi descendencia. En este caso yo sería a mi hija. Un ejemplo de esto pudiera ser aquel que, hay una referencia que platicaba Roberto Toto en paz descanse, que en cuestión de los paradigmas, una historia bastante breve, un poco bueno, la voy a comentar. Decía que en alguna ocasión había una madre que le estaba enseñando a su hija a hacer la receta del pavo de Navidad y que después de poner todos los condimentos y demás, al final siempre le cortaban la cola al pavo y lo metían al horno. Entonces la niña, en la curiosidad que la niña tenía, le empezó a cuestionar o cuestionó a su madre del por qué se le tenía que cortar la cola. Entonces la madre, al no haber cuestionado en su momento, dice pues no sé. Entonces estaba la abuela y le preguntan que por qué se le cortaba la cola al pavo. Entonces la abuela, al tampoco haber cuestionado esa parte, vivía la generación anterior. El punto está en que iban tres generaciones actuales o presentes por decirlo de un modo, regresando con la que empezaba esa dinámica y le preguntan, oye madre, oye abuela, oye tatarabuela o bisabuela, por qué le cortas la cola al pavo, por qué la receta viene que se le tiene que cortar la cola al pavo. Decía, es que en el momento o más, en ese tiempo cuando yo hacía el pavo, nosotros teníamos un horno de este tamaño, bueno, metáforicamente, ¿no? Y dice entonces para que cupiera dentro del horno teníamos que mocharle la cola. Entonces eso se quedó y simplemente fue algo que no se cuestionó y que siguió avanzando y avanzando y avanzando. ¿Cuál es la traducción y que cada quien puede tomar su reflexión al respecto? La importancia del cuestionar los comportamientos que yo personalmente, yo en mi generación, en mi persona, haciéndome responsable, ¿de dónde vienen? O ¿cuál es la intención de formar a otra persona basado en lo que me enseñaron? ¿Cuál es la intención de transmitir determinados conocimientos y cuál es el resultado que espero que den a otra persona, si es que es el caso? Algunas creencias se transfieren, más bien la mayoría de las creencias se transfieren y el niño no tiene la capacidad de cuestionar de forma racional, consciente, lo que sus figuras totémicas están haciendo. Es decir, simplemente si mi padre, por ejemplo, me hubiese dicho a los tres años, seis años, en esa etapa en la que los niños, no sé si los has visto, tienen una etapa en donde cuestionan absolutamente todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la tierra está así? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, no? Y si yo le pregunto a mi padre, o le hubiera preguntado a mi padre, ¿por qué el cielo es azul? Y él me dice, ¿por qué una ballena, tomando una referencia quizá un poco viajada, ¿no? Se estrelló en el cielo y de repente se convirtió en azul. Este, yo no voy a tener, ni voy a querer, ni voy a desear cuestionar la autoridad de mi padre. Mi padre en su momento, como todos los niños, llega a un punto de su vida en donde los tienen idealizados. El papá es el más fuerte y la mamá es la más guapa. Y eso en el transcurso de la interacción con el entorno, conforme va creciendo, se va rompiendo de forma gradual, es natural. Sin embargo, llega un momento en donde creo que es, y bueno, no porque lo crea yo, sino de manera natural el niño también va cuestionándose lo que le están enseñando. Pero hay un punto en donde cuando el niño cuestiona, con frases tan sutiles o con comentarios tan simples, entre comillas, pudiese parecer que empiezan a quebrar ese niño. Hay una frase, un dicho que dice, tronco que crece torcido, jamás se endereza. Digo, poniéndome un poco quizá, pues payaso, si lo quisiéramos ver así, creo que sería importante cuestionar quién fue el que empezó a doblegar ese árbol. No, no, no la frase, sino quién empezó a doblar ese árbol, cómo fue que ese tronco se empezó a torcer. Quiero referirme a, por ejemplo, hay adultos, y me refiero a adultos porque aquí en las terapias familiares se ve, aquí en las terapias con los pacientes en la clínica se ve, hay quien tiene un chingo de dudas, pero no levanta la mano. Y pudiese parecer esta una cuestión muy simple, pero habría, personalmente sí me da la cosquilla de quién fue el que te dijo que no podías preguntar. Había una cuestión en la que un paciente decía, no, es que a mí nunca me dijeron que no podía preguntar, yo no tengo ese problema. Y en el transcurso del tema que se estaba viendo en ese entonces, resultó que no se lo dijeron, pero sí se lo actuaron. Cada que él tenía una pregunta, por ejemplo, en el caso de esta persona, se le dejaba preguntar, pero nunca se le respondía. Se le dejaba involucrarse en la dinámica o en la conversación, pero nunca se le explicaba por qué las cosas o por qué determinadas situaciones eran como eran. Y entonces él decía en algún momento, quizá por eso entonces dejé de preguntar, porque de todas maneras nunca me daban una respuesta a lo que yo preguntaba. Hay otros casos en donde sí se es más enfático en, tú que te metes, es más, vete a ver qué puso la marrana, ¿no? Esta es plática de adultos, tú eres un niño, no debes saber, etcétera, etcétera. Y entonces el niño, metafóricamente hablando y haciendo referencia de este dicho, empieza a torcerse, empieza a quebrarse o doblegarse. En algún momento se hablaba y se ha hablado respecto a la indefensión adquirida. Esta cuestión en donde, esta sensación, creo que lo mencionaba hace rato, ya ahora ando un poco bloqueado, pues básicamente deja de intentar mejorar la situación porque cree que siempre va a ser así. Es más, no importa cuánto se esfuerce, la situación siempre va a ser así. Y esto muchas veces lleva al niño a dejar de preguntar, a dejar de cuestionar, a dejar de involucrarse, a dejar de querer hacer que su voz valga, si se puede decir así. Hay quien ha aprendido a silenciarse a sí mismo. Hay quien ha aprendido a hacer que las necesidades de otros valgan por sobre de encima de las propias. Hay quien ha permitido dejarse humillar. Digo, podemos tocar parte de las heridas de la infancia por mencionarlas nada más. Hay quien simplemente se resigna o se ha resignado a que las personas en su vida y a quien está matando, simplemente se van a ir. O sea, ya nadie va a quedarse con él. Y esto constantemente, me atrevería a decir, genera ya lo que podría decirse un sentimentalismo crónico. Se lleva lo que es la emoción al sentimiento y el sentimiento lo deja persistir como si fuese algo que no se puede cambiar. Y esa tristeza... A mí me sorprendió una ocasión hace no mucho tiempo cuando veía un poco de las estadísticas respecto a la distimia, la depresión y la distimia. Y me llamó mucho la atención cómo más del 70%, entre el 70 y el 80% de la población mexicana padece de distimia y no lo sabe, o algún grado o algún tipo de distimia. ¿Qué es la distimia a grandes rasgos? Es una depresión leve, pero constante. No sé si esto le pudiera sonar a algunos... O a ti te pudiera sonar el que come por comer, el que va al trabajo por trabajar, el que hace por hacer, el que se despierta porque sonó el despertador o porque... Tiene que... Vive en automático, ¿no? Exactamente, el que vive por vivir, básicamente, ¿no? Pero, pues, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Cada quien puede vivir como quiera, ¿no? Pero aquí la cuestión es... Decía una persona en una ocasión, tan bonita que es la vida y tan bonito que es comer, divertirse, en la justa medida, por supuesto. Pero vemos quién es, y me incluyo en ese sentido, me responsabilizo yo. En algún momento de mi vida he llegado a experimentar esa sensación de... Pues, de andar por andar, vaya. Y lo problemático, o lo realmente, me atreve a decir, trágico de eso, fue que pensé que era algo normal. O sea, fue que lo llevé a normalizarlo, como decir, pues, que todos vivimos así, ¿no? Y de repente no falta quien llegue y lo ve disfrutando y riendo y digo, ¡Ah, chingaro! ¡Quinche raro, ¿no? O sea, ese güey anda bien este... Parece loquito. Ajá, es más, sí, parece loquito, ¿no? Como de qué se ríe o qué anda... Pues es que él tiene una percepción diferente a la mía. Lo platicaba hace un momento y es una referencia que he tomado de uno de mis maestros, precisamente porque yo lo vivía así también. Cuando decía, la primera vez que me puse lentes, yo juraba y perjuraba que el ver borroso, porque no sabía que estaba viendo borroso, era normal. Entonces vienen, me hacen un estudio de la vista, y de repente me dicen, ¿tienes estigmatismo y no sé qué otra madre? Y dije, ¡No, no creo! Después de un tiempo dije, pues, bueno, me voy a comprar los lentes, ¿no? Vamos a trabajar con la autoestima. Entonces me traje, cuando me llegan mis lentes, toda una semana recuerdo que estaba así como que, ¡Ah, no es cierto, sí es cierto! Y a la distancia sí tenía ciertas complicaciones para poder observar las cosas con claridad. Aquí, ¿cuál es el punto? Para mí se convirtió en algo normal. Y pensaba de alguna forma, quizá inconsciente, más bien quizá racionalmente, que todos veíamos así. Y entonces cuando empiezo a usar lentes me doy cuenta de que no. El ver la normalidad o el ver con normalidad, más bien el que yo haya percibido la vida borrosa a cierto punto, que yo lo haya concebido como algo normal, no significa que sea lo funcional. O inclusive no significa que sería, que deba ser el estado en el que yo me tenga que mantener durante determinado tiempo. Sí, pues yo creo que también eso tú lo dijiste ahorita muy bien, Charlie, en la parte de autoestima, ¿no? En la cuestión de, pues, primero ya detectaste el problema, si se puede decir problema, en este caso de tu visita. Porque bien se puede dar la cuestión de decir, pues, así, estoy bien. Pero dijiste, bueno, pues, creo que lo valgo, me lo merezco, pues vamos por mis lentes. Y ya cambió tu enfoque o cómo ver en eso, pero es parte de ti. Ahora lo que mencionabas tú en la cuestión de los padres a los hijos, no sé si te ha pasado a ti trabajar con gente que te diga, es que no sé por qué mi hijo es bien apagado. Si yo soy y su mamá somos bien jacarandosos, estamos con la pila para arriba. Y es muchas veces, yo coincido en la parte de que muchas veces no es necesario el que te digan las cosas. Había una frase, la verdad, la escuché, no recuerdo dónde, que decía que la palabra, este, la palabra jala, pero el ejemplo arrastra. Ah, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, como tú bien lo decías, muchas veces a los niños, en este caso, que es el tema que estamos hablando, no es necesario el que le digas tú las cosas. Entonces, al actuarlas, a veces es más, este, les pega más o nos pega más que muchas veces el que te lo digan, este, directamente, porque en lo general, pues creas una confusión en la cabeza del niño de decir, bueno, pues me dicen una cosa, pero me actúan otra. Entonces, pues a ver, díganme aquí, porque me están volviendo loco, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que en algún momento se hablaba como los entornos esquizofrenizantes? Exacto, es un mensaje de doble sentido. Doble vínculo, sí. Donde mi papá me dice, no mientas, pero... Pero yo lo veo mentir. Dile que no estoy. Llega el de Coppel y dile que no estoy, ¿no? Exacto. Del otro lado. Sí, 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 sí. Y, este, y es importante también aclarar, creo, Charlie, digo, en mi punto de vista, que no siempre, es importante saber que, pues, cada persona, llámese niño, niña, joven, adulto, pues, es una persona única, individual, en la que puede reaccionar de distinta manera, no porque tú o mi papá sea, este, de determinada manera, quiere decir que yo sea de la misma manera. Sí voy a tener una influencia de comportamientos, claro, porque es mi entorno, es mi primera. Pero, pues, cada uno va a tener su... su esencia, si se puede decir así. Sí. Y a mí me pasaba mucho, por ejemplo, con lo que mencionabas de vivir en automático. Yo cuando llegué a Samadí, digo, muchos de mis amigos, ahorita lo pueden contratar, me decían, este... No, tú estabas muerto, caminabas así, parecía zombie. Y ahorita veo los resultados, gracias a mi poder superior, que con lo que he trabajado en mi autoestima, que digo, ay, la verdad, sí, sí vivían automático, ¿eh? Ya, digo, no soy la persona más extrovertida ni expuesta, digo, tú me conoces, pero, este, pues ya, ya, ya tengo más confianza en mí, ya me acerco más a la gente, porque hasta eso, ¿eh? Me la hacía de, 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 en el sentido de decir, ¿por qué no puedo convivir con la gente? Pero, pues, hasta que lo acepté, en un momento, dije, pues es mi esencia, no quiere decir que esté bien y que esté mal, pero, pues, yo soy así. Y no porque esté, no me aviente como todas, como porra, ¿no? A echar relajo con todos, pero, pues, me gusta, me gusta estar conmigo, me gusta estar solo, me gusta estar con mi tiempo, no me gusta que esté el escándalo. Yo creo que una de las, de las cuestiones, pues, fue el que en determinado momento, como lo quería, pues, suplir, eso, el, el volverme más, este, interactivo con la gente, pues fue echándole alcohol, ¿no? Que a determinado momento, pues ya se fue, eh, pensando que, que, pues, ay, yo voy a convivir con más gente, voy a ser más social, pues mi autoestima va a subir, ¿no? y, pues, ¿cuál? Al contrario, ¿no? Pues fue, fue más para abajo, porque, en determinado momento, fue así de, pues, si no es con alcohol, no voy a poder convivir, y no me puedo acercar a una chava, entonces, fue todo lo contrario, en verdad, a la cuestión de, de, de la autoestima, como tal. Precisamente, creo que es, creo que por eso es tan importante, y por más trillado, por muy trillado que pueda sonar, porque temas de autoestima o, o, personas, profesionales de la salud, algunos otros, eh, que, que hablan de la autoestima, hay, hay ya bastante información, a lo que, a lo que quiero referirme, pero, eh, creo que, si es, de verdad importante hacer conciencia, personalmente, yo lo considero así, eh, sobre el impacto que tiene la autoestima, yo me, yo tuve a bien, eh, comentarlo así, eh, y fue algo que comentábamos, detrás de cámaras, el, esta parte de la cuestión de la autoestima a los infantes, y yo, yo considero personalmente que es importante atenderlo, cuando todavía puede ser atendido, es decir, por ejemplo, se ha abordado aquí, como tratamiento de la clínica, que la idea es que el tratamiento como tal, sea preventivo más que correctivo, eh, y si eso pudiese ser todavía, y lo es, creo que lo es, puede, eh, prevenirse, antes de que ocurra, por ejemplo, ahorita que mencioné lo del consumo, mencionábamos en temas pasados, que la adicción como tal, es un aspecto multifactorial, que no se debe nada más a que tuvo malos padres, a que tuvo poca economía, o tuvo mucha economía, depende o varía, eh, depende de muchos factores, la cuestión es, es que considero que uno de los más relevantes, o más impactantes en la vida de la persona, es precisamente que estas necesidades sean cubiertas, cuando pueden ser cubiertas, no sé si has escuchado en alguna ocasión, quien dice, pues mis papás, mis papás, por ejemplo, el día de hoy si me abrazan, pero pues ya ni me importa, o es más, ni quién, ajá, y el argumento es muy de niño, si lo, si lo podemos observar un poco más a detalle, es muy infantil el comentario de, pues es que no me abrazaron cuando yo quería, muy como cuando un niño le dices, no a una, que no le vas a dar un juguete, pues bueno, ya toma, y dice, no, pues ya no quiero nada, creo que esa parte está muy, y creo que mucho de esto puede ser previsible, estas situaciones de adicciones, de dependencias, ya sea sustancias o a personas, situaciones conflictivas, etcétera, creo que puede ser muy previsible, cuando se tratan estas necesidades a tiempo, yo hago mucha mención, o enfatizo mucho en el punto de que esto, no pretendo ser quien, de cátedra de cómo ser padre, no estoy diciendo cómo hacerlo, cómo no hacerlo, esto es lo que sí funciona, y esto es lo que no funciona, porque los seres humanos somos muy variables en ese sentido, y lo que a ti te pudo haber resultado como funcional, quizá para tus hijos no, o viceversa, lo que para mí me resulta funcional, quizá para ellos no lo es, o quizá lo que yo concibo como algo que no es funcional, para ellos sí lo podría ser. Y que en los tiempos, perdón, y que en los tiempos van cambiando, que no puedes ver la misma cosa, o de la misma manera, en el tiempo de tus papás, que en mis tiempos, que en el tiempo de mi hijo, posteriormente, va a variar muchísimo, y aunque sea funcional para ellos, pues igual en estos tiempos, pues ya no va a ser lo tan funcional que era para ellos, o definitivamente ya no va a ser funcional. Claro. Otra, ahorita me acordé que decías, de que comentabas, de que no hay escuela para padres, una vez escuché en un programa, Jorge Buca, y que decía, que si hay alguien que te enseña a ser padre, y todos te decían, pues la escuela, en la carrera, tus papás, y él decía, algo bien simple, los hijos son el mejor maestro, para enseñarte a ser padres. Y si lo ves así, y fríamente, y lo razonas un poquito, pues realmente sí tienes razón, ¿quién más te puede enseñar, a ser un padre, de la misma persona de la que eres padre? Sí, estoy de acuerdo en parte, pero creo que hay un elemento, yo lo diría así, creo que hay un elemento para que eso pueda funcionar, y es la observación. ¿A qué me refiero? Hay un video muy bueno, que yo he proyectado aquí, es de BBVA, hacen conferencias, clases o cursos, no sé cómo lo manejan, creo que son clases, voy a decirlo así, muy buenas, de verdad, a mí me encantan mucho esas transmisiones, y hay uno de un maestro, literal es un maestro de niños, y el video, si lo quieren buscar, se llama Lo que me enseñaron los niños, algo así, hagan su chamba, ahí encuéntrenlo, el punto está en que él dice, los niños me enseñaron a aprender, o sea, fue al revés, en lugar de que les enseñara a aprender, los niños le enseñaron a aprender a él, pero, creo que fue cuando ocurrió, se cumplió con este factor, que observo, déjalo, puso atención, y él pone referencias muy, muy básicas, él dice, por ejemplo, en una ocasión, yo le estaba enseñando a un niño, sobre las cantidades y demás, y dice, un día le dije a un niño, puso tres frutas, diferentes, puso un plátano, un chavacano, y una pera, por ejemplo, y le preguntó al niño, pero fueron dos peras, tres chavacanos, y cinco plátanos, por ejemplo, y le preguntó al niño, cuántas frutas hay, y el niño le dice, tres, y le dice, no hijo, no son tres frutas, son dos chavacanos, no sé cuántos dije ahorita, pero bueno, el punto es que, son cantidades de diferentes frutas, entonces le dice, no dice, son determinada cantidad, entonces, pasa el tiempo, o más bien pasa ese momento, y después en el libro, dado por la escuela, viene un problema, en donde dice, este, cuántas frutas hay, y entonces, el niño responde, la cantidad en frutas, o sea, por ejemplo, venía ahora, dos peras, dos plátanos, y dos naranjas, y el niño respondió, este, tres, porque él se había quedado con la idea, de que no se contaba la cantidad, más bien no se contaba, no se contaba el tipo de fruta, sino la cantidad de frutas, entonces, él en el problema en el libro, responde lo opuesto, a lo que el maestro le había enseñado antes, el punto está en que, el maestro en la conferencia dice, me empecé a reír, porque dice, bueno, aquí hay un problema, porque entonces, o la he liado yo antes, o me he metido en un problema yo antes, o el libro nos está metiendo en un problema ahora, a los dos, la cuestión es que, mucho de lo que él menciona, o por lo menos con lo que yo me quedo, quienes lo vean, o lo hayan visto, podrán opinar al respecto, es, ver a través de los ojos del niño, porque las necesidades radican, en quienes las tienen, lo acabas de mencionar entre líneas, así lo entendía yo, no son las más necidas las que tenían mis padres, mi papá creo que es del 60, del 70, por ahí así, a las que yo viví en mi época, yo soy del 95, por ejemplo, entonces, hay padres que dicen, no, es que los niños de ahora, vienen bien revolucionados, y son mil listos, y no sé qué, yo, pues más bien, porque agarran, lo basan en qué, en que agarran el teléfono, con tanta facilidad, y con tanta fluidez, y dicen, no, es que está bien desarrollado, si no, lo que pasa es que en tus tiempos, no había la necesidad, de generar la habilidad, para ocupar un dispositivo así, el niño lo tiene, por ende desarrolla la habilidad, y esto creo que va muy a la educación, y a la formación, que se les da a los niños, o a la que se nos dio, o que se me dio en su momento, es mucho de lo que decimos, cuando se menciona esta parte de, mis padres lo que me dieron, me lo dieron con la intención, de que funcionara, pero no lo estaban viendo, a través de mis necesidades, como niño, sino a través de las necesidades, que ellos creían que yo tenía, por ejemplo, no sé si has escuchado esta frase, que dice, yo no quiero que mis hijos, pasen por lo que yo pase, por ejemplo, y algo muy sonado, es esta cuestión, de la carencia económica, entonces, el padre trabaja, por tener una, el padre y la madre, trabajan por tener una mejor economía, y entonces el niño crece, en una economía totalmente diferente, a la que tuvieron los padres, pero entonces, se asume que esa es la única necesidad, que tiene el niño, cuando también está la parte afectiva, cuando también está la parte, de enseñarle al niño, a desenvolverse en otros entornos, en tiendas de escuela, amigos en la calle, no lo sé, en otros entornos como tal, en la propia familia, por supuesto, ahorita que tocas este punto, de la familia, creo que mucho, y se ha expresado aquí también, tanto en el radiomanismo, como en la clínica, esta cuestión de, por ejemplo, cuando se le insiste a un niño, que salude a algún otro familiar, el niño, los niños perciben, a través de la parte sensorial, son más emotivos, son más, por decirlo, de alguna forma, de vibras, y el niño que dice, no, yo no quiero saludar, al señor que está entrando a la casa, no sé quién es, no me interesa, simplemente no me quiero acercar, y los padres le dicen, saluda, no seas grosero, van a decir, que eres mal educado, o que valores te enseñé yo, y demás, pero el niño, percibe algo, en el otro, en la otra persona, que simplemente, no le da la vibra, como para acercarse, entonces, aquí quiero referirme con esto, se asume que el niño, que no saluda es grosero, cuando en realidad, la necesidad del niño, es cuidar su propia integridad, cuando el adulto, le dice al niño, saluda, porque si no, no sé, te voy a dar una nalgada, un manazo, lo que sea, es que ahí, cuando retomo esta parte, de la metáfora, está el dicho, del árbol que crece torcido, jamás se endereza, porque se le empieza, a doblegar su voluntad, y después el niño, posteriormente un adulto, o un joven, que dice, es que yo no sé, por qué me cuesta, tanto trabajo, hacer valer mi voz, pues porque quizá, esto es una forma, de verlo, no estoy diciendo, que sea este el punto, ni que sea todo, o que apliquen todos, pero quizá, muy probablemente, no te enseñaron, o te quitaron, la capacidad, de hacer valer tu voz, diciéndote, que tenías que saludar al otro, sin importar, como te sintieras tú, es una de las referencias, más básicas, y clásicas, que se ha dado aquí en la clínica, pero creo que las referencias, hay bastantes, en el sentido de muchas veces, cuando al niño se le impide, o se le niega, que siente, que sienta, perdón, lo que necesita sentir, en un momento determinado, por ejemplo, cuando le quitan un dulce, y el niño llora, le dicen, no vayas a llorar, porque te voy a dar un manazo, un chichingadazo, o sea, ya le quitaste algo, que para él era importante, y además le dices, que no sienta, no seas cabrón, no hay bronca, si le vas a quitar algo, quítaselo, digo, tendrás tus razones, pero no le quites, la capacidad, ni la valía, para que él reconozca, sus propias necesidades, hablando emotivamente, emocionalmente, posteriormente, creo que es de esto, de donde parte, o surge, mucho de la inseguridad, en algunos adultos, cuando somos adultos, porque yo quiero decirle, al otro, que no me está gustando, lo que hace, pero y si se enoja, o si me dice, que quién soy yo, como para decirle algo, y eso empieza a generar, bastante seguridad, no sé si estás de acuerdo, si, definitivamente, y yo creo que eso, desde niño, desde niño, es como bien lo comentabas, pues desde que te dicen, había una vez, una persona, trabajé una vez, con una persona, que me decía, es que por qué no puedo, próximos 20 años, me decía, por qué no puedo hacer, yo mismo, y yo, con toda, mi buena intención, le dije, pues es que, ve tu historia, ahora sí, y como, como comentaba, Roberto, te empiezas, cáncer, recapitúlate, casi, casi, ¿no? pues desde tus dos años, te dicen, cómo te sientes, cómo te sientes, en cuestión de sentarse, cómo te vistas, qué hables, qué no hables, qué comas, qué no comas, con quién te juntes, con quién no te juntes, qué debes decir, qué no debes decir, pues es lógico, hasta cierto punto, como comentaba yo, es hasta cierto punto lógico, que ahorita te preguntes, por qué no puedo ser, como yo quiero ser, ¿no? y me decía, es que eso me genera, mucha inseguridad, le digo, sí, pero, lo bueno en este punto, es que ya lo detectaste, y es trabajable, porque también me decía, pues es que ya soy así, y así siempre, yo creo que me voy a morir, y así van a ser mis hijos, y decía, no, pues es que no tienes que cargar, con la cuestión, de cómo tus papás pensaron, que iba a ser la mejor forma, de, de crearte, en ese sentido, tú ahorita ya, a determinado momento, yo creo que como niño, pues sí obedeces en ese sentido, a la formación que te dan, pero, pues, si de algo nos dotaron, y es algo de los, regalos más hermosos, yo creo que tenemos, es el libre albedrío, que a determinado momento, pues ya tienes la decisión, de decir, bueno, esto sí me es funcional, esto no es funcional, quiero esto, y yo creo que una de las cosas más importantes, ya sé qué es lo que no quiero, y ese es donde, tomando, siento, esas bases, puedes, generar una, una buena autoestima, claro, sin dejar atrás, toda la formación que te dan desde niño, el que te den la seguridad básica, todas las necesidades que, como tú comentabas en principio, que yo creo que ahorita, las vas a tocar más a fondo, la, la, la cuestión efectiva, las, la de seguridad, la de tratar de acorde a su nivel de desarrollo, acorde a su individualidad, claro, respetando, el que, como tú decías, no le puedes dejar, no, no encargos, pero simplemente actividades, vamos a suponer, el de, si quieres, por ponerte un ejemplo, muy burdo, el de, que tiene tu hijo, cinco años, y vete ya a la calle, a lavarme el carro, pues dices, oye, yo tengo una anécdota, que, en algún momento, mi madre, ella trabajaba, siempre ha sido guerrera mi madre, en ese sentido, se lo reconozco, me lo enseñó, quizá no lo aprendí, tal cual, pero, ella tenía, tenía dos trabajos, y en una ocasión, este, uno de esos trabajos, era de vender, este, dulces, y este, yo de haber tenido, como, iban a primaria, como, siete u ocho años, más o menos, eh, y empezó a llegar, mucha gente al puesto, y entonces, se le estaban, se le habían acabado, las galletas, me acuerdo perfectamente, porque fue por lo que mandó, me mandó, y me dice, ve a comprar las galletas, me dio el dinero, me dijo, paras un taxi, le dice que te lleve, en ese tiempo, todavía había, Carrefour Anfora, este, que, no sé si algunos, se ubicarán en la Ciudad de México, la, el, la escuela, en donde vendía, estaba, y está, más bien ahí está, en la, Malinche, que es ahí, cerca de la Gertrudis Sánchez, o de Molina, bueno, ahí estaba, el punto está, en que me mandó, hasta donde estaba, la, la, la cárcel, está el Lecumberri, que allí había un Carrefour Anfora, entonces, me dijo, pides un taxi, le dices que te lleve, al Carrefour, entras, compras las galletas, pagas con tanto, me explicó, todo a como pudo, porque, estaban las prisas, el punto está, en que, después, yo me sentí, muy emocionado, sinceramente, y reflexionando, en ese momento, y años después, me dije, que chido, o sea, mi madre, confía en mí, me, me hizo sentir, muy bien, de alguna forma, así, este, y cuando regresé, igual, todo el rollo, el punto está, en que después de años, estoy hablando, de que quizá, eso fue a los siete, hasta los dieciocho, diecinueve años, veinte, lo volvimos a platicar, y ella me decía, no, si, ahorita ya se va a enterar, probablemente, y se decía, si tu padre, se hubiera enterado, de lo que hice, porque dice, ya que me cayó el veinte, ya que te había mandado, de qué hice, o sea, mandé este, a este niño, o sea, de siete años, en un carro, con un desconocido, a un lugar, que no han dado solo, regresa, o sea, no sé si me explico, o sea, fue como de, qué responsabilidad, que hago de dar a él, gracias a Dios, todo pasó bien, pero el punto, sobre esto está en, digo, mucho de, del darle, actividades, al niño, que pueda cubrir, acorde a su nivel de desarrollo, como lo estamos mencionando, es, puede ser un arma, de dos filos, porque si lo logra, va a reforzar, en sí mismo, la seguridad, el problema, es que si no lo logra, se va a ir para abajo, se va a sentir, poco apto, tonto, y si vamos, las frases del, del padre, o de la madre, es, eres un pendejo, no puedes hacer nada, todo te sale mal, no se te puede, si, de esas pinches frases matadoras, no te puede encargar nada, porque nada haces, es hijo de, le acabas de romper la autoestima, es infante, como infante, por supuesto, y lo decía al principio del tema, hay dos buenas, dos noticias, una buena y una, quizá mala, no sé si se pudiera ver así, la mala, o la no tan buena, podría ser, que cuando me doy cuenta, que tengo una autoestima baja, si fuese el caso, pues es, es un trabajo difícil, y que va a implicar, probablemente, un cierto grado de dolor, pero la buena noticia, es que eso puede ser modificable, yo me atrevería a decir, ya llevándolo un poco más allá, que tampoco el tener esa autoestima, es garantía de una vida, totalmente plena, yo lo pongo sobre la mesa, de esta forma, la autoestima, o el tema de autoestima, es una herramienta, pero no es la llave, a ningún éxito, esos, esos, yo personalmente, hice una opinión, muy, muy, muy personal, esos que venden, la autoestima, como la llave del éxito, esos que venden, este, como, creo que Roberto lo decía apenas, como los productos mágicos, no, de, un jabón, y en 15 minutos, adiós, 20 kilos, no, ponte una chanclas, siéntate, aplástate a ver la tele, y ya, es fitness, no, esos productos milagro, personalmente, creo que, tanto quien los promueve, como quien pretende usarlos, para un beneficio, un, un resultado, instantáneo, este, no, se está vendiendo, una, una fantasía, creo, creo que esto como herramienta, es para comprender, tendrá yo como padre, por ejemplo, observar, qué tanto fue cubierto en mí, determinadas necesidades, y partimos, o hemos hablado de que, a veces se parte, de esta frase que mencionaba Nietzsche, en alguna ocasión, parafraseándolo, palabras más, palabras menos, decía, aquellos que no tuvimos un padre, tenemos la obligación de forjarnos uno, que aquello que no se me pudo dar, tengo la responsabilidad, como adulto, de empezar a pagar esas deudas, que tengo conmigo, en otras palabras puede ser, a mí me hubiera gustado, que mi padre fuese más afectivo conmigo, ok, te tengo una mala noticia, o me tengo a mí mismo, una mala noticia, eso ya no va a pasar, ese padre con ese abrazo, ya no va a llegar, no digo que no se dé, la relación con un padre, como adultos a ambas partes, que pueden tener un abrazo, que puede haber una charla, pero como niño, o el niño, con el adulto, personalmente, esta es mi forma de verla, no sé si estés de acuerdo, creo que no se va a dar, yo lo pongo, quizá en una referencia, un poco más burda, yo no espero, que venga mi madre, me traiga el mameluco, de cuando tenía tres años, y que me pretenda, que me quepa ese mameluco, o sea, ya no va a pasar, no significa, que no puedo sanar, sino significa, que la expectativa, en algún momento, que yo tenía de mi infancia, esa ya, este, no, eso simplemente no va a ser, de alguna forma, es empezar a trabajar, con lo que el día de hoy, yo me puedo pagar, y que es mucho, es mucho lo que se puede pagar, a la persona, pero primero, necesita observar, que tan cubiertas, fueron esas necesidades, la primera necesidad, y para entrar, e ir dejando sobre la mesa, estas, ya las necesidades como tal, es la de tener, un entorno de seguridad, que es básicamente, tanto en seguridad física, como psicológica, que entre otras cosas, puede ser, decía una persona, en una ocasión, cuando mencionaba este punto, porque a grandes rasgos, le decía, entiendo que las parejas, tienen conflictos, o sea, los padres, tienen conflictos, y lo decía, quizá un poco más fuerte, le decía, pero qué chingados, tiene que enterarse tus hijos, y a lo mejor, quien dice, pues es que vivíamos, en una casa muy pequeña, muy reducida, y si, pues tú tenías la capacidad, de salirte, exacto, y tu hijo no, claro, es que esa parte, lo decía en una ocasión, no recuerdo si era Roberto, Roberto, te permito comentarlo, porque así lo interpreté, yo también, no quita que, quizá este, es mi interpretación, mi percepción, decía, que cuando los padres discuten, el hijo está preso, el hijo no tiene la opción, digo, por ejemplo, si el día de hoy, mis papás están discutiendo, y yo estoy allí, yo puedo decir, ¿saben qué? a la chingada, yo me voy, el día de hoy tengo los medios, puedo retirarme, simplemente, optaría más por retirarme, la cuestión es que, a los 5, 6, 7, 8 años, pues qué tanta opción, tiene el infante, de poder decir, ya me voy, si me explico, está preso del conflicto, entre los padres, con esto, qué quiere decir, no estoy pretendiendo decir, que los padres, no tienen que tener, más bien, no deberían de discutir, la discusión como tal, considero que es el punto, en donde las parejas, o las personas en general, pueden llegar a un punto de conveniencia, es más, a veces el punto de conveniencia, es llegar al acuerdo, en que no estamos de acuerdo, pero hablándolo, pero hay una gran diferencia, de discutirlo, a generar una pelea, y es muy diferente, el volver al hijo, como decirlo, partícipe de esa discusión, como pidiendo, de alguna forma, o esperando, un punto de vista de él, a literalmente, ponerlo sobre la, entre la espada y la pared, y decirle, con quién te vas, por ejemplo, ya ahorita que comentaste esto, de tener la opción, de irse los padres, a otro lado, esta persona, que comentaba, en terapia familiar, es que, como lo decía, estaba platicando, esta cuestión, de la seguridad física y psicológica, y él mencionaba, pues es que básicamente, yo no tuve, una forma, de poder explicarle, a mi hijo, que su mamá, era una puta, y hasta yo me quedé, no sé si esto te suena, o lo has visto, o escuchado en algún lado, de repente, hay padres que tienen a utilizar, padres, entiéndese, padres, madres, padres que tienen a utilizar, entre comillas, a sus hijos, como tribunas, o como terapeutas, donde van con el, el papá, perdón, el papá va con el hijo, y le dice, es que ya no aguanto, a la loca de tu madre, y la madre va con el hijo, y le dice también, ya no aguanto, las chingaderas de tu papá, es cristal, tal, tal, bueno y el niño, que tiene que enterarse, de esas cuestiones, de que le sirve al infante, entiéndase, niño, niña, insisto, de los problemas, que tienen los papás, en su relación, es empezarle a cargar, de esta cuestión, de probablemente, no le das un golpe, pero como hablas de su madre, o como hablas de su padre, es un, es, no sé si igual, no sé si más profundo, habría, habría que debatir, un poco al respecto, pero pues al final, estás destruyendo la figura, que le provee algo fundamental, la madre, la fuerza afectiva, y el padre, la fuerza yoica, le empiezas a hablar mal, de su padre, la fuerza yoica, empieza a perder valor, y dicen algunos, lo comentabas hace un momento, es que no sé, por qué me cuesta, tanto trabajo, ser auténtico, porque, porque para eso, se requiere seguridad, y tu figura de seguridad, básica, la destruyeron, en, en entornos en donde, por ejemplo, yo conozco, bueno, no, saben quiénes son, este, mucho tenía, mi madre decirme, la raza de tu papá, espero que ya esté en proceso, como para poder, o que no vea, esta transmisión, este, la raza de tu papá, ya lo sabe, o sea, era un secreto a voces, y, y me quedaba así como, siendo niño, se veía como, pues como, de qué raza será, no sé, tendrán cola de chango, cosas por el estilo, y era mucho como de, no sé a qué se refiere, pero, veía, el niño es muy consciente, de la interacción, que tienen en su entorno, el que dice, no, mi hijo está muy chico, como para darse cuenta, puedo asegurar, con mucha, vaya, puedo estar totalmente seguro, que el niño percibe, que no diga nada, no significa que no lo vea, que no objete al respecto, no significa que no lo sienta, se da cuenta de muchas cosas, y no se trata, la terapia con los niños, se maneja muy diferente, a la terapia con un adulto, no suele ser confrontativa, sino más bien a través del juego, se observa la dinámica, etcétera, pero vaya, si el niño pudiera hablar, a grandes rasgos, o de forma más específica, no a grandes rasgos, sino de forma más específica, cómo está percibiendo el entorno, los adultos nos daríamos cuenta, si es el caso, por ejemplo, de lo mucho que observa el niño, y de lo mucho que registra. A veces minimizamos, ¿no? Sí, minimizamos la, la, lo que alcanza a ver, o la capacidad que tiene, para razonar algunas cosas, yo, voy a permitir, cortarte una, una anécdota, que pasé con mi hijo, bueno, yo me separé, de la mamá de mi hijo, y empecé la relación, con mi esposa, actualmente, y a determinado momento, cuando yo, este, me, decidí, casarme, con mi esposa, este, ya sabes, el novio, así de, ay, ¿cómo le digo a, a mi hijo? Casi, casi, porque dije, bueno, pues, él bien sabe, que está su mamá, yo soy su papá, y ella es mi pareja, ¿no? Pero, si se me hacía un poco complicado, dije, pues, ¿cómo, cómo lo abordo? Y ella, pues, pues, ¿cómo va? Si, yo creo que, si le explico las cosas como son, pues, se va a quedar tranquilo. Y me dio, un chingadazo, así que, dije, ay, cabrón, a veces, subestimo a mi hijo, tiene, ocho años, pero, digo, no, 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 porque le dije, oye, pues, mira, lo que pasa es que, pues, tú sabes que, ya he tenido una relación con Diana, y, y, pues, este, ya me voy a casar con ella. Y su respuesta me sorprendió tanto que dije, ay, cabrón, porque me dice, sí, papá, ya lo sabía. ¿Y desde cuándo lo estabas planeando? Porque no me habías dicho. Y yo dije, ay, cabrón. Y me dije, no, pues, sí. Yo pensé, o sea, mi sorpresa fue de verlo tan... ¿Consciente? Consciente de decir, sí, ya lo sabía, y, y desde cuándo lo estabas, casi, casi, pues, ya te estabas tardando, o si ya lo sabías, ¿por qué no me habías dicho? Que dije, no, pues, la verdad, sí, sí, subestimo a mi hijo muchas veces, en ese sentido de, de pensar, que no tiene a veces la capacidad, y no, no me refiero en cuestión de, de que no funcione bien, sino, que tenga lo, las herramientas para asimilar ciertas cosas. sí, 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 sí comparto también el punto que tú dices de decir, a veces, este, pensamos que los hijos, pues, no se dan cuenta, que dices, bueno, si tuvieran tantitos recursos los hijos que dijeran, pues, si pudiera contestarte como de veras quisiera contestarte, yo creo que la que, el que no lo aguantaría serías tú, ¿qué sabe? porque muchas veces de verdad a mí, a mí me, me había pasado, y, y, este, juntándolo con la parte de la autoestima, que, que muchas veces no se le ha pasado, o has escuchado, el que te, de niña te decían, es que tienes que ir bien en la escuela, es para lo único, este, es lo único que se te pide, es lo único que haces, que si los niños tuvieran tantito, como te digo, dirían, pues, tu único trabajo es mantenernos bien, y nos tienes bien jodidos, entonces, no me pidas algo que, pues, igual y tú como ejemplo, entiendas en los roles, no lo estás dando, o no estás siendo coherente en ese, en ese sentido, yo creo que otra, otra parte de la cuestión de, de la autoestima para, para un hijo, como tú mencionas, la seguridad, es ser un poco, bueno, no un poco, sino ser coherente, como actúas a lo que dices, yo siento que en esa parte, en la cuestión de la, de la seguridad básica, es esencial, no sé si tú, compras, creo que la, la congruencia que, que, que muestra el padre, los padres, es, es fundamental, ya lo decías, ya se ha mencionado anteriormente, el niño aprende por lo que ve, no por lo que le dicen, y hay padres muy chingones, así lo, lo, lo expreso, que dicen, tú haz lo que yo te digo, no lo que veas que hago, o sea, traducción, en otras palabras, y quizá un poco más fuerte, es, suéltala, así como, así como va, es, podría verse, o podría verlo yo, como, mejor expreso, mejor expresa que te faltan huevos, para reflejar, como ese, me refiero en el sentido de, se necesita coraje, valor, para poder ser congruente, y para observarse, me refiero, podré decirle yo a mi hija, por ejemplo, me lo decía en algún momento, mi papá, comer tacos está mal, pero imagina, bueno, me lo decía en la mañana, y en la noche, ¿dónde crees que estábamos cenando? En los tacos, digo, ahorita me da risa, en su momento, pues era como, no, no me generaba, no me generó conflicto, sino simplemente se me hizo raro, pues era como, entonces, ¿de qué me estás hablando? No lo dije, no lo expresé, no tenía, quizá ese, ese ojo, para poder percibirlo de esa forma, pero después de un tiempo, reflexionando, dije, pues entonces, ¿cuál es el punto? Y esto, que se, me gustaría hacer también, muy, muy enfático en expresar, que esto no es una crítica a los padres, o no es una crítica, hacia la forma de educarnos, no sé, yo lo veo de esta forma, procurando evitar justificarlos, y evitar juzgarlos, hay una película muy buena, una persona me gusta mucho, tiene un libro, o más bien es el libro que se hizo película, que es el de la cabaña, y hay una parte en donde, el personaje principal, y sin espoilearles tanto, este, el, el personaje principal, está en una cueva, en donde se le pide, ahí, haga un juicio, hacia la persona, que había, matado a su hija, y entonces, él, sin problema, dice, sí, hay que condenarlo, casi, casi, ¿no? y después él dice, ¿condenarías también a su padre? Más bien, condenarías, después ponen la imagen del niño, que es el mismo adulto, que asesinó a su hija, pero en niño, donde está siendo violentado, o está siendo golpeado, y demás, y se culpa, ¿condenarías también a ese niño? Y se empilla, es donde la empieza a capear, y se, pues, chismas, sí, porque él se va a convertir en el adulto, que mató a mi hijo, ok, ¿condenarías también a su padre? y cuántas generaciones, el punto va, para no hacerlo tan largo, sé cuántas generaciones te irías hasta atrás, o regresarías, y hasta qué punto dejarías de condenar, porque todo es una cadena, o sea, se va a convertir en una cadena, se dice, exactamente, se dice que quienes somos las ovejas negras, o el arroz, ¿cómo le dicen el arroz? El negrito en el arroz, el negrito en el arroz, somos quienes, de alguna u otra forma, nos atrevemos a levantar la mano, y decir, sabes que esto no me está cuadrando, esto no funciona, creo que esto no es suficiente, o esto no funciona, definitivamente, o por lo menos no me funciona a mí, si ustedes, generaciones arriba, quieren traer su desmadre, y creer que la violencia es el medio, creer que el humillar al otro, el abandonar, cual sea el caso, es la ruta correcta, quédense con eso, no voy a cuestionar sus creencias en ustedes, pero sí tengo derecho a cuestionar las creencias en mi vida, porque al final eso es con lo que yo me voy a formar, entonces, regresando un poco a este video que comentaba el maestro, menciona al final, yo les voy a spoilear todo, me vale mal, hay una parte en donde, él dice, creo que el adulto, llego a la conclusión de creer, que el adulto es un niño empobrecido, que es un niño, que es un adulto, que se olvidó que en algún momento fue niño, y que en algún momento tuvo, digo, estas ya son palabras más, que en algún momento se olvidó que también tenía las expectativas de ver a sus padres juntos, de querer que se le enseñara de diferente manera, de querer más compañía con papá, con mamá, de querer tener más convivencia, de querer que la dinámica fuera diferente en algún sentido, se le olvida a veces al adulto, a veces yo como adulto me olvido, que en algún momento así como mi hija también estaba desesperado, porque los reyes magos llegaran, por querer que este, mi padre o mi madre me llevaran a la escuela, o me recogieran en la escuela, o que después de ver mis boletas no me dijeran este, eres un pendejo, por ejemplo, no digo que haya sido mi caso, este, pero es esta cuestión en donde, yo también fui niño, y el punto va, entre otras cosas, a un cuestionamiento personal, la invitación es abierta a quien quiera, y quien, quien, quien está en disposición, a realmente observar que tan cubiertas pudieron haber estado estas necesidades, empezamos con una básica, o mencionamos también otra entre líneas, pero la primera básica, que no es la primera, es la segunda, ya me la salté la primera, es la de, un entorno de seguridad física, y psicológica, física, entiéndese como, libre de violencia física, vaya, golpes, este, esos clásicos, jalones de oreja, jalones de patilla, manazos, este, la patada, o el coco, no hay quien tiene, no sé cómo le hace, quedó un, un cocazo, no, este, tiene violencia física, pero no solo hacia el niño, sino también, y la violencia psicológica, también radical en el entorno, exactamente, y si es que yo nunca le pegué a mi hijo, pero él vio como las, las madrizas que le pegabas a mamá, es que nunca le toqué un pelo, no, pero él percibía como la violencia se ejercía en casa, a través de las humillazones, a través del chantaje, a través del abandono, las amenazas de abandono, que, que había en, en, en el entorno, la indiferencia, el silencio, dicen, es que yo nunca le grité, no, pero tampoco le hablaste, tu hijo llegó en una ocasión, te pedía, este, no sé, un consejo, o algo por el estilo, y te quedaste viendo la novela, actualmente son las mamás que se quedan, mamás y padres, entiendas igual, que se quedan en el celular, hace poco fui, bueno, ya tiene un rato, fui con mi hija al, al bosque Chapultepec, este, y estábamos en el brincolín, bueno, ellos estaban en el brincolín, y pues, vamos abajo, me hubiera gustado subirme, la verdad, el punto está en que, eh, mi hija me decía, no, mira cómo salto, y la chingada, y la veía, y me daba gusto, sentí bonito en ese momento, pero entonces llegó otra niña, y se empezó a subir al mismo columpio, nada más eran ellas dos, y la otra niña, al igual que mi hija en ese momento, le decía a su mamá, mira cómo salto, y qué tan alto, y demás, y la mamá en su celular, sí, ajá, uh, casi casi así como, yuppi, qué alto, no, ten cuidado, y, la niña, insistía, y parecía que trataba de saltar, y esto tiene, o se puede explicar a través de la representación de amor que busca el infante, la niña quería ser observada por su madre, y su madre, como muchas, como otros, están muy, muy apendejados, decían, en una ocasión decía un, un padre aquí, en las terapias familiares, decía, pues mi mamá, mi papá nunca estuvo en el celular, sí, güey, porque no había, sí, en ese tiempo no lo había, pero qué tan distraído estaba discutiendo con tu, con su pareja, o sea, tu mamá, si me explico, no la tuya, sino la de esta persona, o sea, a lo mejor no estaban, este, distraídos en el celular, o en la televisión, pero qué tan distraídos estaban en querer solucionar la relación, cuando leguas podría decirse, entre comillas, pues ya no funcionaba, o sea, se quitó atención al infante, por estar cuidando la relación, es más, no me crean, hay, hay padres, entiéndase, en este caso voy a ser un poco más específico a las madres, que dejan de atender a sus hijos, por estarle cuidando las nalgas al borracho de su papá, por, es que no vaya a andar de loco con otras mujeres, oye, el que te necesita está aquí en casa, ¿qué me explicó? pues es que, yo no le quité atención a mi hijo, no, ¿cómo no? te fuiste por el bebote más grande, o sea, tu pareja, y le quitaste atención al niño que te necesitaba, y ojo, no, no pretendo, no pretendo que esto sea ni como una reprimenda, ni castigo, ni mucho más, no estoy regañando a nadie, no pretendo personalmente llevar esto a la cuestión de la culpa, sino de la conciencia, de cómo estoy, cómo me estoy, cómo estoy actuando con respecto a la formación de mis hijos, o cómo fue que se actuó ante la formación mía, que personalmente creo que esa es la parte que, que por lo menos para empezar, este, sería más importante observar, antes de ver para abajo, en el sentido de generaciones de mis hijos, o yo a mi hija, por ejemplo, hacia arriba, ¿cómo fue? ¿cuál fue la atención que yo recibí? y si de algún modo, y ojo, porque también esto probablemente genere cierto escozor, dolor, incomodidad, no lo sé, emociones quizá un poco desagradables, o un tanto desagradables, pero creo que sí es importante observarlo, si realmente quiero romper con esta cadena, creo que es a mí a quien me compete, personalmente, levantar la mano para cambiarlo, pues no solo levantar la mano, porque hay quien levanta la mano y ya se da puras quejas, esos cabrón, como me, algo me refleja, algo me refleja, sí, no, no, descarto que algo me refleje, ¿no? pero vaya a dar quejas, decía Robertote, y yo le he escuchado en algunas terapias, quedaba aquí con nosotros, él decía, además de quejarte, ¿qué sabes hacer? y pues en algún momento me caí y me decía, ya, ¿es cierto, no? ya más me quejo y me quejo, y cuando se trata de hacer propuestas, entonces bajo la mano, mira qué cabrón, no sé, manténla, manténla alto, haz tu quejas, si lo quieres hacer así, porque las quejas de alguna forma reflejan lo que no está funcionando, o lo que podría funcionar mejor, pero también las propuestas, no te gusta esta parte de tu vida, ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiarlo? no estás conforme con la forma en la que te responden tus hijos, observa qué estás haciendo, que no proyectas autoridad, es más, y para ir cerrando y poder leer los comentarios, ¿estás de acuerdo? lo escucharon en una ocasión aquí en la clínica por uno de mis maestros, que decía, quien forma a otro ser humano, un ser humano que forma a otro ser humano a través del miedo, se expone a que en algún momento ese miedo se convierta en venganza, en otras palabras es, yo trato, por ejemplo, yo educo a mi hija con respecto al castigo, a con que si no haces eso, te voy a dar una tunda, y con que si haces eso y te sale mal, también te voy a dar una tunda, o sea, de cualquier forma, vas a salir chingada, ándale, va a llegar un momento, digo, suponiendo que mi hija no es hija, sino hijo, para ponerlo nada más como ejemplo, en algún momento, la fuerza que yo ahorita tengo es más, es más, y como niño, el niño, pues tiene fuerza, una fuerza inferior, pero eso no siempre va a ser así, en algún momento yo creciendo, siendo viejo, voy a perder fuerza, este, altura, y probablemente la capacidad de defenderme, y quien la va a ganar va a ser el otro, la cuestión es que si yo formo al otro a través del miedo, y eso se convierte en venganza, después va a ser, lo que en algunos casos se ve como la relación entre algunos hermanos, que dicen, ahora va la mía, o sea, cuando era pequeño tú te pasabas conmigo de lanza, pero que crees, ya crecí, ya no soy el mismo niño al que podías rockear o coquear, o como sea, entonces, creo que es muy importante observar que la formación o la educación a través del miedo, no genera, sino más, podrá generar otra cosa, pero como punto inicial, por decirlo así, es generar resentimiento, y en algún momento eso va a enfermar a uno, y contagiar al otro, y así sucesivamente, hasta que como bien dices, alguien levante la mano y diga, sabes que esto no, yo no estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo con tal cosa, y eso no significa, para cerrarlo así, porque si no me extiendo, hace rato decía una persona aquí en junta, entonces, si yo me doy cuenta, que lo que hice, este, como decía, si yo me doy cuenta, de que lo que estaba haciendo no es correcto, y que lo que me hicieron tampoco lo fue, tengo el derecho para ir con esa persona, y casi que se me inventara su madre, le digo, personalmente yo considero que no, tú tienes derecho, y la responsabilidad de sanar tus heridas, pero no, eso no me hace acreedor, a que por sanarme a mí, te meta un chingadazo a ti, trabajalo, lo decía él, trabajalo donde puedes trabajarlo, sin afectar a nadie, tienes tu terapia individual, tienes la terapia en alcohólicos anónimos, que es la tribuna, la catarsis, a través de la palabra, eh, tienes este, la terapia grupal, a través de las participaciones, en otros lugares es el padrino, en otros lugares es un consejero, no lo sé, no el amigo, no la comadre, no, personalmente, cada quien, pero, con alguien que te, pues exactamente, con alguien que sea objetivo, con la orientación que te puede llegar a dar, el acompañamiento que sea, profesional y ético, eh, pero, lo comentaba Roberto en una frase, que es muy de grupo, decía, curada aunque sea malvada, no, yo creo que no, o sea, estoy de acuerdo con lo que él decía, creo que no, no porque yo tenga el derecho de sanarme, significa que te voy a enfermar a ti, entonces, la acción en otras palabras podría ser, tú tienes el derecho de hacerte, de asumir la responsabilidad de tus heridas, de tus traumas, o vaya, de lo que sea, tienes el derecho de reclamar, de alguna forma, tienes el derecho de levantar la mano y decir, con esto no estoy de acuerdo, pero no le reclames al que te lo generó, porque él no va a poder hacer nada, ¿se me explico? y, pues a lo mejor el otro, muy probablemente el otro, no lo percibe como tú, entonces, puede ser abrir puertas, que no sepas o cómo cerrar o no estés dispuesto a cerrar, entonces, es tener mucho cuidado, en ese sentido, responsablemente, en el ámbito profesional, yo me permito precisamente decirles, a algunos de mis pacientes, cuando se requiere, este, si en algún momento, te das cuenta de algo entre semana, entre sesión y sesión, y, si entes la necesidad o el deseo de expresárselo al otro, porque ya te cayó el 20, reserva, lo analízalo, y lo platicamos en sesión, porque al otro, podrías generarle una herida, que no estés dispuesto a curar, y él quizá al otro no responda como tú, quizá al otro si te regrese un madrazo, quizá a lo mejor tú le dices al otro, no sé, con la intención de recuperarte, o de sanarte, pero el otro tiene toda la facultad, y el mismo derecho a romperte tu mamá, entonces no te expongas, es, sé cuidadoso, en el libro este, creo que es el de los cuatro acuerdos, dice, sé impecable, sé impecable con tus palabras, este, y eso tiene, desde mi perspectiva, tiene que ver con el cómo me sano, que no sea, eh, eh, ¿Expensas de otro? Exactamente, creo que se resuma eso, que no sea curarme a expensas de otras personas, entonces es con mucho cuidado, y dar perdón a lo, a lo güey, creo que tampoco es, no es funcional, es saber esperar, y todo esto se ve en un proceso, eh, terapias individuales, en grupos de desarrollo humano, de autoayuda, pareciera, a veces disco rayado, el, no, los invitamos al grupo Samadhi, personalmente, yo los invito al grupo Samadhi, porque, es donde yo he encontrado parte de este desarrollo, donde personalmente, yo sé que hay personas profesionales, como las que se elaboran, donde sé que hay disposición, etcétera, pero al final, no se trata de buscar pretextos, y te queda muy lejos el grupo Samadhi, está al Zoom, si no quieres Zoom, o no quieres venir a las juntas al Samadhi, intégrate a un lugar, si ya te diste cuenta de ciertas cosas, atiéndete, porque no es lo mismo, este, actuar inconscientemente, a cuando ya sabes, lo que estás causando en otras personas, entonces, si estás de acuerdo, tienes un comentario, para ir leyendo los, a veces que los comentarios, no, si quieres, dale, 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 vale, entonces, este, ya para ir cerrando, dice Andrés Gil, saludos Carlos, buena tarde, gracias por compartir, estaba aquí, pero bueno, le mando fuerte, aquí andaba, este, también colega, psicólogo en formación, ya está concluyendo, si no mal, entiendo su, su, su carrera, enhorabuena, que bueno, que ya está dando esa oportunidad, dice, gracias por compartir tus conocimientos, gracias Gil, y Jul, bueno, dice Judith Vargas, dice, buenas tardes, Lig, sí, porque ya, ayer Alejandro también estaba, este, es que está, Zagraf, o Judith Vargas, muchísimas gracias, gracias por el comentario, dice Yanderi, Yanderi, Janderi, Janderi Jiménez, este, hola, buenas tardes, buenas tardes Jiménez, Janderi, ¿no? Janderi, 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 bueno, literal Janderi, espero no estarlo mencionando mal, un saludo también a la distancia, dice Alejandra Silva, saludos, gracias Alejandra, también saludos a ti, Adela Velázquez, perdón, dice, buenas tardes, estoy trabajando y me siento muy motivada, escuchando muchas, muchas gracias, gracias Adela, gracias por el comentario, gracias por los corazones que también hay, ahí nos mandas, dice, Adriana García Hernández, hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, dice, Montse Bulma Barrón, hola chicos, un gusto de escucharlos y muy cierto sobre los límites, pero a veces las emociones nos ganan y somos más flexibles en los límites, es cierto Montse, este, paciente, creo que es de la familia de este, del tristeza, de este Alberto, es que aquí se le conoce, por la efusividad que transmitía, este, sí, es cierto, al final, precisamente creo que por eso es importante trabajar con la figura del niño interior y observar estas cuestiones, para poder transmitir una, cinco segundos, ¿no? que a veces no se hacen tantas ventajas, sí, hacen una diferencia, totalmente, Alejandro lo comentaba como que después de 21 años, si no, 21 o 22 años de abstinencia que ya tiene, enhorabuena, lo que ha ganado es un segundo, honestamente, lo primero que pensé cuando escuché, y dije, no manches, un segundo que te puede dar, pero, tomándolo, viéndolo en perspectiva, con respecto a las decisiones que he tomado, vaya, a mi situación personal, por supuesto que un segundo hace marca, marca una gran diferencia, cinco, pues es una eternidad, porque en un segundo se toman decisiones, o muy apresuradas, que pueden terminar en, se puede cambiar la vida por completo, pues en arrepentimiento, y no se hable, por ejemplo, de los reincidentes, personalmente sea lo que, lo que me refiero, cuando digo que un segundo puede marcar, y que es cierto, te puede arruinar la vida, o me puede arruinar la vida, entonces, la intención de observar los límites, es entender de entrada, o comprender, que los límites son personales, son para mí, no poner un límite, que no esté dispuesto a respetar, porque si no, el que pierde autoridad, imagen y credibilidad, soy yo, entonces, bueno, ahí, y gracias por el comentario, Montse, dice Lucero García, hola chicos, muchas gracias, por compartirnos su conocimiento, su tiempo y espacio, un saludo, y un fuerte abrazo a los dos, muchísimas gracias Lucero, gracias por el tiempo, el comentario, y por la compañía, aquí está tu, tu señora, dice, Diana Gold, buenas tardes a los dos, gracias por compartir su tiempo, y sus conocimientos, considero que es un tema, no solo importante adoptar, como padres, también es para entender, como hijos, exactamente, dice, linda noche, y bendiciones, a ver si le quieres mandar una amenaza, que diga un saludo, un beso, y un abrazo a mi esposa, y la amenaza, no, hoy viene por mí, creo, y eso que siempre llego, pero creo que hoy vienen por mí, no, pues que ya sabe a dónde te vas, este, un saludo, gracias también, este, Diana, por el comentario, aquí le estamos echando un ojo, para que, este, dice, no lo guardamos, dice, Raus Basilio, hola, buenas tardes, saludos, hola, buenas tardes, Rose, gracias por el comentario, creo que es Rosita, no, si no, no alcanzo, no, si, creo que si es Rosita, bueno, si es Rosita, pues un fuerte abrazo, y si no es Rosita, pues también un fuerte abrazo, este, dice, Lucero, a mí no me gusta pensar que la gente no cambia, o que las mentalidades son estáticas, creo que todos tenemos la capacidad, todos tenemos la capacidad de ser un cambio, y romper cadenas, me gusta la frase de los Gutiérrez, de que, somos los renglones torcidos de Dios, los que escribimos, fuera de los límites, estoy totalmente de acuerdo, es parte de lo que, igualmente he aprendido, a escribir fuera de los márgenes, ya todo está escrito, dentro de, o en las líneas, pero no es el único espacio, para poder escribir, este, algo personal, entonces también estoy de acuerdo, muchísimas gracias Lucero, dice Maruca, Bubulubu, muy bien, muchas gracias Bubulubu, dice Diana Gold, pregunta, ¿cómo le explicas a un niño, que no todas las conversaciones, son aptas para él, cuando dos adultos, están platicando, acerca de algo, en lo cual el niño, no puede opinar, sin herir su susceptibilidad, y sin esconderse, o sin tener que responderle al niño, como una mentira, o algo así, pues siendo directos, en una ocasión, y me entra, gracias por el comentario, comentaban, ya viste el comentario de Roberto, de una muy buena misión imposible, parte del show, no deja de ser Roberto, este, un fuerte abrazo también, probablemente ahorita lo veamos acá, este, con respecto a esa pregunta, en alguna ocasión, escuchaba a Alejandro, y si llega a escuchar esto, si es necesario, que me forme, en ese sentido, escuchaba que el niño, también, con respecto al duelo, por ejemplo, tiene la capacidad de comprensión, evidentemente, no es la misma capacidad, que tiene el adulto, pero si comprende, porque traigo esto a tema, porque creo que va muy relacionado, al explicarle, que no es una conversación, que él pueda escuchar, creo que mucho va, y en algún momento, se habla, por ejemplo, de los tres tipos de comunicación, es la comunicación verbal, la no verbal, y la paralingüística, la verbal, es lo que expresamos, a través de palabras, lo no verbal, es lo que expresamos, a través de movimientos, expresiones, este, físicas, y la paralingüística, es la entonación, de nuestras palabras, en otras palabras, puede ser, por ejemplo, cuando al niño, se le puede comentar, por ejemplo, una percepción, y un punto de vista, nada más, es, dame un momento, y ahorita te atiendo, si lo que el niño tiene, es curiosidad, explicarle de manera adecuada, que eso no es un tema, que por el momento, él pueda comprender, no se me viene a la cabeza, sin algo, hace poco, estaba yo platicando, con la madre de mi hija, este, estábamos, creo, platicando algo, respecto a, creo que una salida, una, vaya, un tiempo compartido, con mi hija, y este, y en eso, mi hija estaba, estaba en la puerta, y empezó a salir, del departamento, fue simplemente, detenernos, preguntarle a ella, que era lo que quería, o que era lo que, pues lo sé, lo que quería, este, no así como, que quieres, no, sino, que ocupas mi amor, o que estás, que buscas, no lo sé, en ese momento fue, este, que buscas amor, y dijo, no, nada más quería saber, que estaban haciendo, que estamos platicando, dame un momento, para platicar con tu mamá, de ella, de mí, dame un momento, para platicar con tu papá, si algo, personalmente, creo que, he procurado hacer, es cuidar mucho, los comentarios, que se hacen al respecto, yo personalmente, hacia su madre, puedo decir, abiertamente, que no le, nunca le he hablado, y no pretendo hacerlo, mal de su madre a mi hija, me queda claro, que lo importante, y significativa, que es para ella, en algún momento, me decía, estaba conmigo, en una salida, me decía, extraña a mi mamá, y muy internamente, decía, que tiene ella, que no tenga yo, no, pero, pues, me queda claro, que para ella es importante, o sea, para mi hija, su madre es importante, y no tengo intenciones, ni de manchar su imagen, ni de, ni de, ni de, frente a mi hija, tratarle, nuevamente, porque en algún momento, sí, lo digo, no orgulloso, sino más bien, tratando de ser honesto conmigo, en ese sentido, en algún momento, sí, fui poco, poco consciente, del cómo me dirigía su madre, frente a mi hija, entonces, qué quiero decir con todo esto, al final, mi hija sí comprende, tiene actualmente seis, ocho años, perdón, este, y sí comprende, de la, la, digamos, la comunicación que tenemos entre nosotros, sabe que hay conversaciones, que no son aptas, para que ella la escuche, y no se lo hago saber, a través de decirle, como en algún momento, me dijeron a mí, vete a ver qué puso la marrana, ¿no? o cosas por el estilo, es más bien, como dame la oportunidad, de platicar ahorita, con la otra persona, digo, porque por el comentario, puede ser una conversión, este, cualquiera, ¿no? este, dame oportunidad, de platicar con, con fulanito de tal, ahorita te atiendo, no sé qué quiere, a lo mejor ahorita, no es momento para preguntarte, dame un momento, y ahorita te atiendo, personalmente, creo que es una de las formas, más fáciles, o prácticas, de poder decirle al niño, o al infante, que no, este, no, no es una conversión, porque decirle, es que tú no lo puedes, escuchar, va a generar más dudas, y si en algún momento, se le dice, estar consciente, más bien estar dispuesto, a responder las inquietudes, espero haber respondido, no sé si, si, si pude haber sido claro, si quieres agregar algo, si, de hecho, bueno, comparto mucho, esa, esa cuestión contigo, porque yo siento, que entre más, le des vueltas al, al asunto, como dices, pues más ansiedad, o más, no le vas a, a causar, al, al niño, como tal, yo creo que, si respondes, a, a, la pregunta, como tal, que él, que él está, eh, diciendo, pues se va a quedar tranquilo, como tú dices, hay tiempo, espérame, ahorita te explico, y ser coherente, si estás diciendo, ahorita te explico, es, en determinado momento, a ver, cuál fue tu duda, esto, y el otro, porque muchas veces, también es de ahorita, te explico, y ese ahorita, nunca llega, no, entonces vas a generar, más duda, yo siento, en el infante, que decir, bueno, si no me dijo, y me, bueno, me dijo que ahorita, y no me dijo, pues, entonces, igual y es algo más fuerte, de lo que pensaba, no sé, cada que no, ahorita se me sonó, como misión imposible, pero, eh, te digo, si es importante, el que yo, yo en lo personal, el que si hablas, con claridad con tu hijo, o siendo honesto, diciendo la verdad, pues lo vas a tranquilizar, no, no vas a generar, esa duda, porque, realmente, si, si tú empiezas a echarle mentiras, pues tú bien lo comentaste, los niños no, pues no son tontos, si lo quieres ver así, la verdad, se dan cuenta, de muchas, muchas cosas, que, eh, en determinado momento, pues, subestimamos, lo que pueden llegar, a comprender, ¿no? Sí, sí, creo que es, es, también a la capacidad, que se tiene en el momento, si estoy discutiendo, y, 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 de ser, es tratar de, de lo que insisto, de, de, de como lo mencionaba hace un momento, cuando hablaba del maestro este, de, de ser un poco, de ser lo suficientemente empático, no un poco, lo suficientemente empático, con el niño, y las necesidades que en ese momento está mostrando, si lo que tienes curiosidad, dame un momento, y ahorita aclaro tus dudas, quizá, eh, esto suena más fácil de lo que en la práctica es, eh, me queda claro que no es lo mismo hablar, no, si dile esto a tu hijo, no, 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 eh, personalmente como padre en esas situaciones me he encontrado en donde, y lo ha comentado Alejandro, es, eh, es cierto punto complicado ser objetivo con lo mismo, y en ese momento lo único que se puede tener o procurar tener es, es un poco de calma, pa' calma porque de entrada, creo que para el niño es, es importante proyectarle esa seguridad, si pierdo los estribos, y él no tanto que me vea perdiéndolos, sino, que no se sienta el niño, de alguna forma, eh, como el generador o el causante de ello, entonces, dame un momento, si en ese momento, y es que creo que ser honesto con uno mismo, en este momento no tengo el tacto para platicar contigo, o niño o niña, o hijo o hija, lo que sea. O a ver si puede ser el receptor, ¿no? del coraje tal que trae. Es que muchas veces pasa eso, cuando yo no soy honesto y le digo, quiero responderle a mi hijo, pero estoy todo cabreado, pues no lo voy a poder, eh, ni explicar, ni poder hablar, y va a percibir en mí toda esa, esa, esa impotencia, esa, esa incapacidad, entonces, dame cinco minutos, no le voy a decir, dame cinco minutos, déjame calmo, porque tu papá me hizo un puto, es lo mismo, o sea, relájate, date tu tiempo, los padres también tenemos derecho a perder el control, también tenemos derecho a, digo, cabrearnos, como encabronarnos, este, no lo sé, y ser honesto, es decirme a mí mismo, dame un minuto, y me lo digo a mí, no a mi hijo, no a mi hija, me lo digo a mí, dame un minuto, y ahorita te explico, entonces, es darse su tiempo, espero, esperamos, espero haber podido ser, ser claro con lo que dije, entonces, ya nos evidenció Roberto, diciendo que esta es una misión imposible, y pues, se hace lo que se puede, no, entonces, como decía ayer Alejandro, y estoy de acuerdo, con la mejor intención, dice Maritza Sánchez González, saludos, gracias por su tiempo, un tema muy importante, muchas gracias Maritza, que bueno que te integras, y gracias por el comentario, Héctor Flores dice, a todo, hola a todos en cabina, gracias por compartir su sabiduría, reciban un cordial saludo, desde Santana, California, muchas gracias, gracias Héctor, gracias por el comentario, dice Judit, una pregunta, ¿cómo debemos actuar? ¿cómo debemos de actuar? Dicen que debemos ajustarnos, a los tiempos de nuestros hijos, en este caso, mi pregunta es, ¿debo permitir, que las novias de mis hijos, se queden a dormir en mi casa? Mis hijos dicen, que todas las mamás de sus amigos, no lo ven mal, y que yo estoy mal, pues es que, en alguna ocasión, mi mamá, este, me dejaba quedar en casa, de otros amigos, y en su momento, pues yo lo veía bien, porque era parte de lo que yo quería, pero posteriormente, ahora que yo tengo mi hija, todavía no está en esa etapa, o hasta este momento, pues no, no me encuentro en esa situación, yo, tengo, y creo que estoy en mi derecho, de tener cierta desconfianza, con respecto a, con quien se queda, podrá ser el cuñado, podrá ser el primo, podrá ser quien sea, pero, mi hija no deja de ser mi hija, y por ende, no, no por ende, sino, no deja de ser susceptible, a ciertas, cierto tipo de, de abusos, de cualquier índole, que conveniente, no, es que creo que este, este da para mucho más, en esta pregunta, pues los amigos de otros, podrán creer, podrán creer, lo que quieran creer, pero, y sin, creo que esta es una, una de las líneas más delgadas, que hay entre el ser autoridad, y el ser autoritario, porque al final, es cierto, es tu casa, son tus reglas, explicarle al, no sé si sea un niño, del que estamos hablando, o sea un este, ya un adolescente, porque ya habla de novias, y ya habla de, de quedarse a convivir en casa, muchas veces, la formación de los niños, ha de ir, acompañada de, de saber frustrar, saber frustrar, significa hasta cierto punto, de una forma, poner límites, y sobre todo, también tener la paciencia, para explicar esos límites, no, no me gustaría que tus hijos, perdón, no me gustaría que tus novias, se quedara aquí con, con, en la casa, y no es por tu novia, no es por ti, simplemente porque yo tengo tal punto de vista, no es que eres mala, porque mis, mis amigos tienen, bla, 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 es, esa es la forma de percibir, de sus padres, es totalmente respetable, pero yo no la comparto, simplemente yo no la comparto, por estas razones, tengo, tengo todo el derecho a decir, pues no sé, este, este es mi espacio, y si tú en algún momento, empieza, la cuestión de frustración, es generar también habilidades, y si en algún momento, él quiere llevar a su, su novia, a dormir con él, pues que sea en su espacio, y él en algún momento, me atrevería a decir, y, espero no estarme, ni adelantando, porque es parte de lo que vamos a ver, este, en algún momento, lo va a comprender como, el fondo que tiene esa regla, o la intención que tiene esa regla, y cuando conviva con su pareja, en su espacio, en su casa, con sus cosas, entenderá, y quizá en algún momento, agradezca, que, que el, no haber, eh, podido tener las comodidades como tal, en casa de mis padres, o en casa de, de, de sus padres, este, le obligó, entre comillas, a forjarse de su espacio, de alguna razón de, de alguna forma, espero haber sido claro, digo, ahorita ya, ya nos está correteando un poco el tiempo, pero, con todo gusto, lo platicamos más a detalle, en la próxima sesión, este, de cualquier forma, si esa es tu percepción, eh, no es tanto, que porque sea mi caso, porque sea mi regla, sino porque yo tengo mis razones, y los otros tienen todos, tienen, tienen sus bases, para decidir, lo que deciden, pero ese, es asunto de ellos, no tengo por qué yo estar, eh, eh, de acuerdo, de acuerdo, o, o, o hacer lo mismo que, que ellos, entonces, eh, bueno, espero haber sido, sido claro, dice Olga Esparza, una carita feliz, Luz Juárez Vergara, dice buenas tardes, eh, Beatriz Brito, dice, gracias por todo lo que comparten, tomo terapia, y me ha ayudado mucho mejor en mi vida personal, e incluso he liberado creencias, y pienso nadie nos enseña a ser padres, solo tratemos de, perdón, solo tratemos a nuestros hijos, como te hubiera gustado ser tratado, cuando eres niño o niña, sé quien necesitas en tu infancia, gracias, gracias Beatriz, es paciente, paciente mía, gracias por, por el comentario, por involucrarte en esta parte de la terapia, bueno, de las sesiones en línea, y pues con todo gusto seguimos compartiendo, gracias de verdad, y aquí andamos, Erika Gutiérrez dice, hola Charlie, ok, ya lo descuide, tenía 17 años, y pues no tuve la atención con él como debía, por tantas, y no me justifico, por tantas cosas, y no, 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 a ver, espérate, porque ya anda todo corrido, hola Charlie, ok, ya lo descuide, tenía 17 años, y pues no tuve la atención como la debía, como lo debía, por tantas cosas, y no me justifico, he cargado culpa por años, ahora sé que no me sirve de nada, pero ahora, ¿cómo puedo hacer algo, para disminuir el daño que le hice? Dejando que cada quien se haga responsable, dejar de cargar con culpa, no creo que la culpa no sirva de nada, creo que también está para mandarme un mensaje, y es reconocer, decía en una ocasión, ya no quiero darle más rinda suelta, porque de verdad, parafraseo o ver, tengo la verborrea muy marcada, vamos a leer, si estás de acuerdo, los comentarios también, en el transcurso de, para si hay alguna pregunta, no dejarla hasta el final, porque si no da para más, lo decía, la parte de la culpa, no se me fue la onda, es responsable, de que cada quien asoma la regrese, es la responsabilidad de sus decisiones, las consecuencias, por supuesto, y que dentro de lo que cabe, pues deje de observarlo, como decíamos al principio, las decisiones que se tomaron en el pasado, con lo que se sabe el día de hoy, es muy diferente, la percepción era otra, la conciencia era otra, a volar, te vas a dar una madre, sí, te vas a dar unos madrazos, pero increíbles, e innecesarios, desde mi punto de vista, entonces, es ser objetivo, y también agradecer, esa conciencia, que el día de hoy tienes, el día de hoy puede ser corregido, y a lo que quería referirme, era que, en algún momento, se habló del arrepentimiento, en una sesión, decía que el arrepentimiento, es un cambio de ruta, tengo el derecho, a reconocer que me equivoqué, tengo el derecho, a liberarme de esa culpa, tengo el derecho, a dejar de sentirme culpable, por lo que no sabía, pero para eso, se necesita mucha conciencia, y el proceso, si es que lo empiezas ahora, pues enhorabuena, también tengo el derecho, a agradecerme, por tomar conciencia, el día de hoy, y no haber vivido, todo el resto de mi vida inconsciente, exactamente, entonces, pues igual, insisto, espero haber respondido, dice Florecita Becerril, saludos a todos en cabina, gracias, gracias a ti Florecita, Frank Hernández, dice saludos, desde Los Cabos, mi buen Charlie, gracias por compartir, bendiciones, gracias a ti, gracias Frankie, gracias por el comentario, Olga Esparza dice, muy cierto, ustedes tienen muchas alternativas, para nosotros, y agradezco mucho, todas las opiniones y asesorías, muchas gracias, Olga, gracias por el comentario, Judith dice nuevamente, hola, perdón, muchas gracias a los dos, estoy comenzando a entender, muchas de las cosas, que hice mal en la educación, de mis hijos, y sé que nunca es tarde, para poder sanar mis heridas, y las de mis hijos, es parte de eso, cierto, creo que las heridas, de sus hijos, si me permiten el comentario, ya les tocará resolverlas a ellas, dependiendo de la edad, digo, porque también yo no, no puedo pretender, que si mi hija, por ejemplo, tiene 20 años, querer responsabilizarme, de lo que, lo que en algún momento, puede haber seguido, Roberto lo dice muy claro, árbitro que compensa, se equivoca dos veces, y si yo pretendo, sanar lo que ellos, a ellos les compete, de entrada sería, seguirles quitando las, las herramientas, habilidades, exactamente, y ellas las van a necesitar, yo como padre, sé que no siempre, voy a poder estar con mi hija, es más, hay momentos, en los que no estoy, y pues, me queda confiar, en que los elementos, tanto que le da su madre, como yo, sean suficientes, para que pueda, convivir en el entorno, en el que se desarrolla, entonces, Diana Gold dice, muchas gracias, por la respuesta, gracias a ti, Monse Buenma Barrón, dice, jajaja, pero cuidado, pero cuando tu hijo, ha madurado, madre, pero cuando tu hijo, ha madurado más, de la actuación, de la situación de vida, a veces no sabes, qué contestar, sí, claro, mi Christopher, siempre se me ponen, me ponen apuros, pero gracias por todo, lo que nos compartes, estoy aprendiendo, claro, el buen Christopher, también trae un nivel, de conciencia, bastante amplio, Christopher es su hijo, Monse, este, Monse, es paciente mío, también, y pues bueno, pues ya, ya lo atenderemos, en lo particular, mientras tanto, esperamos, haber podido ser claros, con la respuesta, Dolores Herrera, dice, hola, muy buenas tardes, o buenas noches, estoy checando, que esté, bueno, entro a sus sesiones, de ustedes, a Radio Humanista, de hecho, luego está Roberto, y su hermano de Roberto, ya me gustaría saber, cómo puedo compartir, que estoy en un grupo, de ese, sea, que es, los que estoy invitando, me gustaría saber, cómo puedo compartir, que estoy en un grupo, de ese, sea, es, que los estoy invitando, a que los escuches, me encantaría saber, cómo los puedo compartir, porque, este, no me deja compartir, por los, no me deja compartirlos, por otro medio, más que por Facebook, verdad, no hay una forma, de compartir, de copiar la liga, de la sesión, y, de copiarla, y pegarla, en otras plataformas, como Whatsapp, entre otros, es ahí, de buscarle, entonces, pues bueno, a no, mando un like, o dos likes, muchísimas gracias, gracias a todos, gracias por el tiempo, por la compañía, nos colgamos un poco más, de lo contemplado, pero siempre con gusto, y con la mejor disposición, de verdad, muchas gracias, por las preguntas, me, y ya la próxima, nos organizamos más, para poder darle seguimiento, a las preguntas, y que no sea tan apresurado, porque lo que estaban preguntando, ahorita, considero que es, relevante, importante, y pues merece, que se le dé la atención, este, oportuno, entonces, mi nombre es Carlos Sánchez, me despido con gusto, también te agradezco, por la compañía, por el tiempo, a todos los que nos, nos vieron, compartir, comentar, reaccionar, hace que esto crezca, y se le siga agradeciendo, gracias a todos, y excelente noche. De igual manera, gracias Charlie, por el tiempo, el espacio, agradeciendo también, a mi poder superior, que me permitió, otra vez, estar aquí, y esperando, que nos permita, bueno, que me permita, llegar a Turecho Díaz, también, que esa es la idea, y, este, agradeciendo a la gente, que se conectaron, y pues que compartan, eso ayuda muchísimo, para que esto vaya creciendo, y, este, pues, muchas gracias por todo, mi nombre es César Ailal, y, pues aquí nos vemos, muchísimas gracias, gracias a todos, y que tengan excelente noche, bye. La presente, es una producción, de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia, Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir, libre de adicciones. ¡Gracias!